People have the power, 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 the power is free, the power is free. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Hoy yo no quiero que tú te emociones. Hoy yo no quiero que tú te motives. Hoy yo quiero que entiendas la razón por la que estás aquí en la tierra. Este es el momento, oh, 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 todo transforma, oh, 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 tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Es una experiencia que te puede cambiar la vida porque un taber es arrebatar bendiciones que Dios pone en tu vida. Yo creo que cada taber es diferente, o sea, Dios se manifiesta de tantas maneras y yo creo que justo la parte importante de este taber fue como sanar los corazones y las almas, o sea, para poder ser influencia para las demás personas que están con nosotros. Cuando hablamos de los pecados de orgullo, lujuria, amargura, amargura, odio, enojo, temor, resentimiento, envidia, preocupación. ¿Dónde están estas cosas? En nuestros pensamientos. Empecé a orar, a pedirle a Dios que me ayudara con lo económico para poder venir, para venir a mi primer taber, que la verdad lo he sentido genial. He tenido una presencia con Dios y estoy muy emocionado. Pues la verdad me llena todo, o sea, estoy muy feliz con la gente que me rodea, mis amigos, los de la iglesia y las personas que estoy conociendo. Y aparte, es una bendición escuchar a los pastores porque es algo que te llena y experiencias que vas aprendiendo en esta vida. Fue el liga lindo que se llamó. Un corazón de Dios siempre será quebrantado. Esa fue como mi salvavidad debido a que yo estaba en duda porque me alejé un poco de Dios en los últimos meses. Y cuando escuché esa palabra, sinceramente Dios tocó mi corazón de una manera indescriptible. La verdad, Dios tenía unas predicas que venían muy a lo que yo estaba pasando. Yo sentía que nadie me quería, que me metía solo y como que me enojaba, me entraba en depresión. Y cuando llegué aquí, Dios me dio predicas que hablaban de eso y me pude dar cuenta que Él estaba siempre conmigo. Comienza el síndrome de la persona que pudo ser pero que no llegó, que quiso ir a la meta pero que se quedó a medio camino, que tenía sueños y se han roto los sueños por sus estupideces. Los sueños se amendo, los sueños se amendo, los sueños se amendo. Yo creo que el que convence es Dios, no somos nosotros, pero yo creo que es dando la oportunidad a Dios para que haga lo que tenga que hacer. Que vengan, que vengan, se pone muy bueno para disfrutar. Bueno, pues vendimos dulces, cooperamos y entre los líderes, con los líderes nos apoyaron y por eso estamos aquí. Si ellos no quieren es por una razón y a lo mejor sienten que Dios no está con ellos, les diría que Él está con ellos y si vienen se van a poder dar cuenta de que siempre no está ahí, siempre no está ahí. Que estuvo chido. Que me llevo bendición, promesas y palabra. Vuelvete alguien relevante, influencer, vuelvete alguien líder, acortando la distancia entre lo que sabes de la Biblia y lo que eres en tu casa. Yo no sé si ustedes ven el tiempo que viene para ustedes, pero su oración ha sido oída y tendrás gozo y tendrás alegría y nada te vas a olvidar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es la historia de tu vida y de mi vida. Y todo lo que ha anhelado cumplido mucho más abundantemente de lo que has podido pedir o entender según el poder que actúe en ti. Es el poder del Espíritu Santo, porque eres hijo de Dios, porque eres templo de tu Espíritu, porque Él te ha marcado para un propósito de gloria. A nosotros nos tocó una vez estar en este lugar y ser jóvenes y ser animados y ser instruidos y ahora es como un reto y una satisfacción poder estar acá viviendo cosas en otro nivel, distintas a lo que nos tocó vivir a nosotros, pero siempre buscando el mismo propósito, ¿no? ¿Cómo agradar al Señor? Creo que es un regalo de Dios poderle servir y más en esta área en la que tenemos como la oportunidad de estarlos acercando al Señor, a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, estarlos abrazando, estarlos animando a que ellos encuentren su propósito y que a través de eso puedan estar ellos llenos del fuego, de la pasión por el Señor, de empezar a traer otros a Cristo desde su escuela, de su familia. Y como papás todos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de provocar que ellos lleguen a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, entonces inviertan en ellos, mándenlos acá al Congreso de Jóvenes, si les dan dinero para ir al cine, denles más dinero para venir al Congreso de Jóvenes todos los años, ¿no? Bienvenidos, 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 bienvenidos a un mundo de caminar por fe y no por lo que pienso, no por lo que siento, sino por lo que creo, doy, 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 doy. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde.